Has comido cientos de insectos sin saberlo. Esto es porque uno de los colorantes naturales más utilizados en la industria alimenticia está hecho a base de cochinillas trituradas. En la descripción te explico cómo identificar si hay insectos en tu comida. Si te ha gustado esta curiosidad y quieres saber más, ¡siga!